Gracias por ver el video. 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 La idea tiene 72 años mínimo. Y allí era la idea o la historia que hay muchos radioaficionados que quieren ser radioaficionados. Necesitan tramitar su licencia como igual de hoy. Y en los reglamentos de los que los años eran, debes de tener un año de experiencia en la recepción con un propio receptor. Y aquí dicen, o allí está escrito, que mucha gente está haciendo algo en casa, pero sin suficientes conocimientos básicos. Y también es casi una ofensa si lo preguntas a alguien, ¿sabes soldar sin quemar tus propios dedos? Todos dicen que sí, pero al final no saben tantos soldados. Entonces, cuando nuestro compañero Edmundo X1, no, X y 3 kilos whisky, dice, Daniel, tengo un problema, toma mi curso en la Universidad Autónoma de Querétaro, necesito salir de la ciudad por trabajo. Dice, hágalo el curso. Y de allí veo muchos alumnos con muchas ganas, pero en realidad, aunque es un estudiante de una ingeniería, era triste. Ley de Ohm, ¿qué es eso? Trinidad de la electricidad, gran vacío. La pregunta, ¿qué es la relación entre longitud de onda y la longitud de una antena de lambda cuarta o lambda mediano? Gran vacío para llenar. Muchos campos de oportunidad. Y de allí tomó la decisión, mejor que ellos construyan su propio radio. Y así seguimos. Esto es la idea. Entonces, me puse a buscar una idea y así comenzamos en la primera clase, sentado a una mesa más o menos redonda y platicamos. El origen de un transmisor súper sencillo, fácil de reproducir, simple, es del North Alaska QRP Club de este continente. Un proyecto de los ochentas del siglo pasado. Tiene un amplificador de audio. Aquí se conecta la llave. Cuando este contacto está abierto, tenemos aquí la mezcla del señal. Entra sobre esta resistencia de un kilo al amplificador del audio. Y podemos escuchar que entra aquí por la antena. Y en caso de la transmisión, esta resistencia de un kilo está en corto circuito. Y todo el señal del oscilador va hacia la antena. Y vía este diodo y este capacitador, el amplificador de audio está apagado. Suena muy bonito. Es un radio muy bonito. Es muy chiquitito. Como aquí. Pocas componentes. Y funciona. Pero, por mi punto de vista, tenía una desventaja. No escuchamos nuestro propio side tone. Lástima. Y cuando queremos recibir un señal, no podemos sintonizar. Por eso, tomo la decisión. Necesitamos hacer algunas modificaciones. Pero, primero necesitamos entender cómo funciona el radio. Entonces, tenemos un mezclador en negro. Un oscilador local, en este caso por un cristal. Un filtro de pasabanda baja. Un amplificador de audio. Y una bocina para escuchar en la recepción. De ahí, empezamos con nuestra radio. Una tarjeta, unos componentes, un código de las resistencias y de los capacitadores para comenzar. Y ya tenemos la primera parte del audio. Aquí, el amplificador del audio. Aquí, un generador de un side tone de aproximadamente un kiloherzio. Y así, si los dedos todavía no son altamente quemados, ya pueden practicar la telegrafía sin andar al aire. Y hasta allí, para muchos aspirantes es un reto realmente gigante de llegar a este punto sin quemar sus dedos, sin equivocarse en las resistencias, sin equivocarse en las pistas. Y la triste realidad es, del esquemático a la placa, es un camino largo y difícil. Bueno, hasta allí, todos lograron. Necesitamos entender cómo funcionan los diferentes conceptos. Aquí, estamos en la unidad, qué es un mezclador y cómo podemos construir un mezclador muy sencilla. De nuestros certificados antiguos, que tienen uno, dos o tres o más décadas, conocemos el mezclador con los cuatro diodos y los dos transformadores. Pero, ¿dónde podemos conseguir estos componentes hoy en día? Entonces, necesitamos una otra idea para hacer un mezclador casero que funciona y no nos da mucho equipo. Usamos un transistor. Aquí, un filtro de la alta frecuencia. Aquí, un generador del oscilador local. Una resistencia relativamente grande, algunos kiloohms. Y, en esta parte, se mezclan los dos señales. Aquí, a esta salida, tenemos finalmente la suma y la diferencia de las dos frecuencias. Lo podemos ver en el analizador del espectro. Lo podemos ver por un otro radio. Pero, si queremos recibir algo en la banda de 80 metros, nuestro oscilador local debe de ser algunos 100 Hz al lado del señal de la antena. Como llegamos aquí, hacia un amplificador del audio, pasamos por el filtro de pasavanda baja y la suma de las dos frecuencias ya no es escuchable. Y, de ahí, necesitamos explicar más conceptos, porque si vemos el esquemático de bloques de nuestras radios comunes que usamos, tenemos por lo menos dos frecuencias intermedios o, en algunas casas, más. Entonces, con algún trabajo, explicamos cómo funcionan estos receptores tipo superheterodinio. Y, creo, los alumnos o los futuros aspirantes que ya tienen terminado su segundo curso, ya tienen una idea de qué se trata. Bien, esto es Galancia. Nuestro radio tiene cuatro componentes. Empezamos con la parte 1, el amplificador del audio. Es el antiguo LM386. Un amplificador integrado, sencilla, funciona a partir de 3-4 voltios, hasta no más que una docena. Con 12 voltios y una bocina de 4 ohms nos da apenas media watt de audio, pero es suficiente para escuchar algo. Y, tiene prácticamente su filtro de pasabanda baja integrado en la bocina y en la electrónica en el circuito, que no amplifica más señales arriba de unos 30, 40, 50 kHz. Entonces, aquí, andamos bien. Un potenciometro para ajustar el volumen. Un capacitador para bloquear la corriente directa. Y aquí, con este capacitador, podemos modificar la amplificación de la unidad. El siguiente paso es aquí, nuestro generador del tono, que es un filtro T, un otro filtro T en la retroalimentación del amplificador. Sencilla, deja no pasar una frecuencia alrededor de 1 kHz. Y por la retroalimentación, tenemos aquí al final aproximadamente 1 kHz senosedal. Y aquí un breve filtro de pasabanda baja para evitar las armónicas en el audio. Y a esta parte, la alimentación. La siguiente parte es una modificación del origen del radioclub del norte de Canadá. Tenemos un cristal, sí, pero dos capacitadores variables y un switch. El switch es por la razón que podemos sintonizar una frecuencia para la transmisión. Y si todos los radios están transmitiendo en la misma sintonía, no pueden escucharse entre ellos. Por eso, aquí el switch, para mover la frecuencia del cristal, unos 200, 500, 1000 Hz al lado, que en la suma o en la resta de la frecuencia de la transmisión, tenemos nuestro tono de la telegrafía. El siguiente paso es por este lado el mezclador y el amplificador. Si dejamos aquí la resistencia grande, estamos mezclando el señal de la antena junto con el señal del oscilador local. Si hagamos aquí un cortocircuito sobre esta resistencia, tenemos solamente la bobina que nos limita la corriente y nuestro amplificador lo da fuego para la antena. La potencia que podemos tener aquí a la salida es alrededor de unos 250 hasta 600 milivads. No es mucho, pero para empezar, para construir algo, para hacer el propio y para tener el telegrafo del pueblo con una antena sencilla, podemos hacer cualquier cortocircuito en la salida y no se quema el transistor ni la fuente. Si hacemos aquí cortocircuito, aquí nuestra bobina con este capacitador está limitando la corriente ni la fuente se va a quemar. Aquí tenemos una construcción muy robusta y relativamente sencilla para replicar. Y la otra ventaja es, con los dos capacitadores variables podemos sintonizar también en la banda lateral algunos señales alrededor de la frecuencia del cristal. El cristal es uno de los televisores del sistema NTC, del sistema de los televisores de aquí, que nos da 3.5768 MHz. Está todavía en el rango de la banda de telegrafía de la banda de 80 metros. Aquí tenemos, pero estamos al borde. Si ajustamos la frecuencia un poco más arriba, podemos escuchar todavía la banda lateral. Y aquí tenemos la ventaja, podemos transmitir en telegrafía y podemos escuchar también banda lateral, por ejemplo, uno de los boletines. Y aquí es la ventaja o la idea, la ventaja, un radio sencillo, no de alta potencia. Si no tenemos alta potencia, no podemos molestar mucha gente en caso de un error. Pero podemos practicar, por lo menos en el rincón donde vivimos, de la opción solamente por el audio en la sala o con los dos otros partes, también con un alambre de antena, la telegrafía, por lo menos en el rincón de algunos 10, 15, 20 kilómetros. Y así tenemos un telegrafo en el paréntesis, en el pueblo. No es apto para hacer DX, ni es bueno para compartir en un concurso internacional. Pero necesitamos tener en mente qué era el destino. Queremos un radio construido por los nuevos aficionados o experimentadores que nos da una base para seguir. Las características son sencillas. Alimentación de 5 a 12 voltios. Se puede alimentar desde una salida USB de una computadora o de cualquier eliminador o cargador de pilas para los smartphones. Tiene componentes estándar. Nada, nada es componente especial. Las bobinas son tipo casera. Un breve ejercicio de qué es una bobina, qué es un capacitador, cómo se construye. Tiene una multitud de usos. Lo podemos usar como amplificador para nuestros dispositivos móviles. Lo podemos usar como un muscle code trainer. Lo tenemos como receptor de la telegrafía y de la banda lateral. También es un transmisor de la telegrafía. Y es base para más experimentos. Como son cuatro modulitos en sí, lo podemos agregar un otro módulo más, un otro mezclador más, un otro oscilador local con filtros de cristal. Lo podemos hacer un regulador del volumen al audio con un capacitador y un diodo. Y así un tercer transistor que nos baja el señal a la entrada. Lo podemos construir si queremos un amplificador de potencia en la salida. Y también si eliminamos la llave y reemplazamos por un transistor, podemos construir también un transmisor de AM, de las dos bandas laterales. Y así hay una base para más experimentos. Los resultados de esto realmente es un reto usar un cautín sin quemar sus propios dedos. Es un reto y aquí Joel tiene la misma experiencia, pero ya logró, ya logró. Y desde 72 años mínimo realmente no hay gran cambio en la formación de radio aficionados. Y por experiencia propia estoy 100% consentido que es un proyecto muy útil en la formación para entender los diferentes componentes que tenemos. Un PCB hecho puede tener algunas ventajas. La ventaja es que no equivocamos tanto en las pistas y lo podemos soldar mucho más rápido. como un kit de montaje, pero tengo mis dudas, porque no aprendemos mucho. Solamente no quemarse sus propios dedos y no equivocarse en los componentes. Pero la forma que pasa en el cerebro, ver el esquemático y buscar las pistas sobre una placa más adecuada. Y también si necesitamos soldar nuestra placa por completo con las pistas, podemos aprender no hacer cacahuates de plomo o de estaño. Y también no tenemos la posibilidad de buscar nuestros propios errores. Y creo que con los últimos tres de soldar su propio radio, tenemos una gran experiencia en los novatos. Y también los novatos tienen la posibilidad de tener más respeto a los aparatos que lo compran. Cuando lo hacen y vean las pistas de soldadura mucho más chiquito, como cinco contactos en menos de dos milímetros, lo saben que difícil es. Y aquí salen los siguientes pasos para los siguientes cursos, mejorar la documentación de este pequeño proyecto de radio y también reservar por lo menos cuatro uniones de cuatro a cinco horas en la formación para construir en las cuatro etapas este radio. Y para los compañeros que queman con gusto sus propios dedos, será supuestamente útil detener un PCB hecho o un servicio de soldadura. Bueno. ¿Hay algunas sugerencias o preguntas? Una pregunta que no reconecta el micrófono. Ándale. Regresate. En esta parte, un transistor que da una variación a esta resistencia. Si lo más baja es esta resistencia, lo más alto es el señal de aquí. Y la forma brutal es la llave. Lo hacemos en un cortocircuito. ¿Y la llave es ese? Aquí. ¿La llave telegráfica? Sí, la llave telegráfica. La masa será transmitir, abrir, no transmitir. Depende de la voltaje de alimentación aquí. Con 5 voltios son alrededor de unos 70 a 100 miliwatts. Y con 12 voltios alrededor de 500 miliwatts. Es QRP. Sí, pero, ¿qué pasó? Nuestros amigos de nuevos aficionados, nuevos experimentadores, que están esperando a su licencia. Con esto y unos metros de alambre tirado aquí, ¿qué daño van a hacer? Ninguno. Se pueden telegrafiar en el pueblo inalámbricamente, está bien. Una distancia de algunos 10 kilómetros, si es mucho. Pero los primeros 3, 4 kilómetros, sin problema. Y si así hacen ruido en la banda de telegrafía de los 80 metros. ¿Está calificado por el cristal? Por el cristal. El cristal es de 3.570 y fracción. Y con los dos trim caps lo ajustas a tu frecuencia. Y por eso somos otros radioaficionados con licencia, con radio, para ajustar la frecuencia bien. Y realmente es un gusto de escuchar a los novatos en sus primeras prácticas de telegrafía en el aire. Y allí no hacen daño. Lo olvido el mío en casa en la mañana porque tenía un problema familiar. Y de allí empacar las cosas de rápido. Pero en algunos días lo voy a meter como PDF en el Facebook del Radio Club de Querétaro. O por correo. Si me lo puede poner el diagrama, por favor. Si. En general. ¿Qué son los datados? ¿Vapea toda la conferencia? ¿Qué son los datados? ¿Vean que era la creckepa educate pesos y bebidas? ¿Vean que dice la aprendizaje 4? ¿Vean que es? Esa es una práctica muy interesante de reconstrucción de radios clásicos ¿por qué está robando radios clásicos en esta área mexicana? ¿ok? muchas gracias por enseñar hizo que recordara mi primer radiacito super heterodino con burlos no más le pica aquí hace mucho tiempo Luis Rodríguez mucho gusto